¡Hola Cuerpo Serrano! Como veis ya estamos en nuestro nuevo hogar y pronto vais a tener vídeo de la mudanza porque aunque fue un caos yo os lo voy a enseñar igual y hoy os traigo un vídeo en colaboración con C.I.A todas las prendas que vais a ver son de C.I.A que como sabréis es una de las tiendas con mayor rango de tallas pero es que además últimamente le estaba escuchando a mis amigas que iban a la tienda y había un montón de ropa en tendencia a la moda, ropa súper bonita, súper chula y claro, cuando yo fui a la tienda efectivamente lo flipé porque veía en cada colgador un montón de ropa pero en serio, súper especial, súper bonita me metí en el vestidor para recrear algunos looks para vosotras y no paraba de pensar, esto se lo tengo que enseñar a los cuerpos serranos esto también, esto también, esto también así que el resultado ha sido un vídeo en el que os muestro mi semana en 7 looks y además para hacerlo especial y con mucho amor o sea, una reflexión personal sobre cómo veo la vida cómo vivo el día a día no os adelanto nada y dentro vídeo los lunes son el día en el que ando más dormida porque el domingo me acosté a las mil intentando aprovechar hasta el último segundo del fin de semana me despierto a la centésima sonadera de alarma y precisamente es el día de trabajo en el que más cosas se me acumulan así que bueno, me pongo unas gafas de sol para que no se me vean las ojerillas y algo colorido que me recuerde el poder del rojo y ahí ando, a tope con el móvil papeleo, llamadas de trabajo, de la gestoría, de mi madre la dichosa mudanza que no termina que si me he dejado encima las llaves dentro de otro bolso en fin, superwoman se tiene que rescatar a sí misma y para colmo me he pasado de la raya durante el fin de semana así que tengo un remordimiento por dentro horroroso y una barrigota del copón odio los lunes y mi báscula también eso sí, la sonrisa ni la pierdo tengo la esperanza de que va a ser un buen día y de que aún quedan muchas cosas por descubrir el martes me pesa y antes de volverme loca trabajando desde casa me doy una vueltecilla por el centro y me siento en alguna terraza la verdad es que mi casa está llena de cajas y prefiero salir del almacén en el que se ha convertido estos días y no hay cosa más favorita que tenga en el mundo que desayunar en la calle me flipa y me da ese soplo de aire que necesito aunque me cueste salir temprano de casa sé que lo necesito y si me para alguien y me pregunta que qué tal va el día les digo que tirando pero con una sonrisilla para que no se preocupen otra cosa que me ayudan en estos días son los mensajes positivos no sé que tenemos las mujeres pero con frases bonitas parece que todo irá mejor una oración por las frases, yupi, por favor y ahí sigo, dándole vueltas a cómo irá todo cambia la cosa he dejado de preocuparme tanto salgo de mi zona de confort y me enfundo unos leggings y una felpa he quedado con algunos conocidos y sí, soy de esas personas que necesitan estar rodeada de gente constantemente y también de hacer cambios radicales de vez en cuando empiezo a pensar qué me hace sentir tan bien como hoy y caigo en la cuenta de que soy yo la única que tiene el poder de hacerlo realidad cada día mi bienestar no depende de nada ni de nadie pero sí que en ciertas cosas pueden ayudarme mis amigos, mi familia, mi hogar, mi trabajo lo que como, la ropa que llevo hoy recordé lo bonito que es sentirte bien contigo misma cómo hacerlo y no tener miedo aunque en realidad hay algo que todavía necesito vale, puede que sea de esas personas que necesitan a sus amigos más de la cuenta y el jueves, como en época universitaria merece una salida por cierto, casi todos son de cerveza menos yo que me tomo una cola cero bueno, miento, Álvaro y Emilio también toman refrescos ¿y vuelvo a ponerme los mismos leggings? sí, a estas alturas no sé qué miedo tenemos las mujeres por repetir ropa ante la misma gente es súper típico eso de uy, si ya me han visto con esto bobadas si te sientes cómoda, ponte lo que te dé la gana a todo esto me preguntan que cómo va la semana mi respuesta mucho mejor y en parte gracias a vosotros y a este punto me pregunto si somos lo suficientemente agradecidos con los que nos rodean en realidad ellos me hacían falta ¿quién no me ha cómodo un viernes? recuerdo que en mi oficina había gente que se ponía un chándal este día y yo tengo la costumbre de usar zapatillas de deporte es como mandar al carajo todo lo que nos ha tenido preocupados durante la semana vivir cerca del mar también me da la oportunidad de saludarlo de vez en cuando así que sentarme a escuchar las olas o ver a los guiris rojos como gambas intentando no pisar piedras en la orilla me hace sonreír y ver también lo simple que es la vida preocuparse por tener chicha, por tus kilos de más por ir en bikini, por no ser lo suficiente para alguien por no trabajar del modo adecuado por mudarte aun cuando ni siquiera has pintado las paredes por el miedo a llevar minifalda son tonterías me importa el aquí y el ahora el tener la mente despejada fuera de la pantalla y estar cómoda y bueno, también beberme un granizado fresquito en mi mente solo está un día maravilloso por delante que no está planeado no son los mejores días he quedado para ir donde nos lleve el viento y por eso me he preparado con una camisa de leñador que es como mi amiga Irene las llama y unos pantalones de estilo cuero mi objetivo es no contar el tiempo así que más vale estar preparada por si termino en algún lado bailando por culpa de Bruno Mars y esto es otra cosa que necesito tiempo para mí tengo una conversación profunda y alguien me pregunta cuál es mi plan de futuro y le soy sincera no lo tengo soy de esas personas que necesitan vivir a tope el día de hoy y no me suele preocupar el mañana ¿es un defecto? seguro que sí o es una virtud bueno, igual algo bueno tiene lo que está claro es que me declaro propietaria de mi tiempo y de que no hay un modo correcto de vivir la vida y en eso todos estamos de acuerdo con la motivación en alza el domingo me pongo un super look con choker y una falda de pana no recuerdo a las series de Disney Channel de los 90 hoy hago lo que me gusta y me siento súper afortunada tengo una sesión de fotos y grabo algunas tomas de un vídeo que ya habréis visto y a Marco el pobre le timbla el pulso mientras me graba si es que lleva más de dos horas aguantando unos cuantos kilos de cámara pobrecito ¿sabéis qué pienso? que cada día que ha pasado de esta semana me ha enseñado más de lo que creía y ahora sé que eso que me hace sentir tan bien es el hecho de poder vivir vivir libre, sin miedo vivir haciendo lo que me gusta vivir buscando lo que necesito en cada momento vivir rodeada de personas y cosas bonitas vivir llevando lo que me da la gana vivir a través de mi cuerpo vivir sabiendo que todos somos diferentes y que merecemos respeto vivir amando vivir sin juzgar y vivir sabiendo que serás juzgado vivir vivir eso es lo que nos hace a todas poderosas no 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 Gracias por ver el video.